Para cerrar cuanto antes un acuerdo y evitar el desgaste del gobierno. Señor Fidalgo, nos vienen noticias de que las negociaciones ahora mismo entre Sánchez y Puigdemont están directamente enrocadas en la cuestión del referéndum de independencia, que de ahí no se sale y que Puigdemont se empieza a hartar, que los negociadores están ya cansados, están exhaustos y que esto podría ser que pierda el apoyo de Puigdemont más pronto que temprano. Además a esto hay que añadir algo que ya sacamos la semana pasada, el real decreto de Pedro Sánchez, que ha sacado, un real decreto, en el cual podía paralizarse, con ese nuevo real decreto, se podría paralizar la amnistía hasta dos años en los tribunales europeos. Y va a entrar en vigor el día 1 de enero. Esas dos cosas pueden ser muy determinantes. ¿Puede saltar por los aires ese acuerdo antes de lo previsto? Porque como dijo el señor Puigdemont, no hay que fiarse nunca de Sánchez. Sí, eso por supuesto, pero pienso una cosa. O sea, el problema que tiene Puigdemont es que Sánchez ya ha cobrado. O sea, va a ser muy difícil que Puigdemont pueda, por mucho que Puigdemont quiera decir que él es capaz de apoyar una moción de censura del Partido Popular y Vox contra Sánchez, él sabe que a un año de elecciones, porque en Cataluña las elecciones tienen que ser como muy tarde, en enero del 25, si apoya una moción de censura de PP y Vox, en Cataluña va a quedar directamente incinerado. O sea, eso él lo sabe también. Sánchez sabe que tiene acogido a Puigdemont. Igual que hasta el día de la investidura era Sánchez el que estaba acogido por Puigdemont, ahora es al revés. Sánchez ha cobrado, Sánchez está en Moncloa. Para echarle es muy difícil. ¿Qué podría hacer Puigdemont? No, probablemente los presupuestos, vale, por los prorroga. Pero él ya está, Sánchez ya está en Moncloa. Ahí Puigdemont lo único que puede hacer es ponerle en ciertos apuros. Y como Sánchez tampoco le importa un pito pagar lo que haga falta, porque a fin de cuentas ha vendido a España, pues puede seguir vendiéndolo un poco más. Sí que está dispuesto a dar cosas a Puigdemont para que no se le acabe de ir. Pero no, por ejemplo, lo que no va a hacer es, de entrada, darle el referéndum. O sea, él va a intentar cumplir con la ley de amnistía. Es cierto que lo que usted ha dicho de esta aprobación, porque esta aprobación del Real Getoley venía obligada, en cierta manera, por Bruselas. Y Bruselas también está vigilando a Sánchez. Entonces, como Sánchez ahora mismo es el típico malabarista que está en tres pistas, con 20 pelotas en el aire, y tiene que intentar que no se le caiga ninguna. Que si Bruselas, que si Puigdemont, que si Bildu, recordemos cómo ayer Bildu se apuntó unos cuantos tantos a costa de Sánchez, que si Esquerra, que si el PNV. Por lo tanto, él sigue con sus malabarismos, porque él sabe que los partidos no le pueden dejar caer. Porque si le dejaran caer, lo que viene, partido Popular y Vox, obviamente no sería tan, digamos, favorable para los intereses de los partidos separatistas. Por lo tanto, va a haber un doble juego de no me podéis echar, pero tampoco quiero que me agobiéis. Y insisto, y con Bruselas vigilando. Esta jugada de Feijóo, de Reinders, para que haga de mediador para el tema del Consejo General de Poder Judicial, no está mal visto. No está mal visto porque Europa está muy preocupada. E insisto, esta aprobación de la semana pasada, que va a significar, como usted bien ha dicho, de que la amnistía puede retrasarse hasta los dos años, va en esa línea. Pero bueno, como Sánchez ha engañado a todo el mundo, puede volver a engañar a Puigdemont, a Esquerra, a Bildu, a Bildu no. A Bildu hasta ahora no le ha engañado, fíjese usted. Yo creo que son los únicos a los que no ha engañado. Porque sabe lo que hay detrás de Bildu.